...del gobierno y sus ciudadanos, estamos ya volcados para generar un modelo duradero que restaure lo que en 40 años de economía neoliberal, la casta de tecnócratas le despojó a los mexicanos. No se trata de un sueño guajiro, de una solución inalcanzable, ni mucho menos de una utopía. La fórmula es sencilla, no mentir, no robar y no traicionar. Sin embargo, su aplicación puede ser complicada. Nos podremos enfrentar a la oposición de los satisfechos, de los que amasaron grandes fortunas basadas en la perversa confabulación de la política y los negocios. Olvidándose de la elemental justicia para los trabajadores de la ciudad y los productores del campo. El reparto de los beneficios de la expropiación meteorera, de la política agraria nacionalista y de las empresas productivas del Estado siempre tuvo sus amenazas, las cuales presagiaban el desastre, asociados con la oposición real. Lograron arrebatarnos el patrimonio nacional, pero nunca la convicción de que el pueblo de México es grande como su campo. En la cuarta transformación no se engaña más a la gente. El gobierno de López Obrador está cimentado en verdaderos intereses colectivos. El compromiso es fortalecer todas las instituciones del Estado y de que ellas se manen un espíritu de servicio que le dé al pueblo la respuesta a sus demandas, todas colectivas empujando el progreso del país. La nueva república, haciendo valer la verdadera democracia, salvará el reto de mejorar a los de abajo sin irritar a los de arriba, manteniendo la equidad y el máximo entendimiento con los productores y trabajadores del campo. Quienes aseguran y seguirán asegurando que en el país haya los suficientes alimentos para todos, los precios justos para todos, productores y consumidores. Esa será la base para que el campo sea el motor y la palanca del desarrollo del país. Los congratulo por la organización que tiene. Seré el portavoz con el presidente de la república para hacerle llegar sus propuestas y sus demandas. Para que por fin en nuestro Estado se pueda cumplir con ese viejo araje. Planta y cría tendrás y darás alegría. Muchas gracias.